Pa' los gustos los colores, primis, baby Siempre le hablo claro Siempre le hablo claro Te gustan los sucios, abajo se te va a ver Claro que no sé amar ni sé querer Pero nos vemos algo Y siento que necesito cerca su piel Nos gustamos pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Nos gustamos pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Mami siempre nos vemos en modo oculto Dos condones en el bulto Tú eres una bellaquita siempre sonríe si la seduzco Aparenta que no pero le gustó Un bellaqueo inolvidable con mucho temblar Ven a serio si te envuelve no te venga a enojar Ella sabe ya mi forma de arreglar Con tu horizontal que esta noche te doy pa' llevar Me gusta porque me frontera Me gusta porque me frontera La marihuana, la marihuana, la marihuana, la marea Sé que tú me deseas Es que resolvemos Yo no conozco mucho a ti pero eso me da igual Hay un montón y del montón tú eres particular Yo espero que de mí tú pienses similar No lo tome a mal pero pa' verme así hay que emisionar Y te adelanto que esto es serio No quiero fotos ni videos hasta que sea marco en serio Si nos vimos di que fue un misterio Y nos vamos lejos pero baby ganaste ese privilegio Pa' los gustos los colores Me gustas tú sabiendo que tal vez más adelante y mejores Pero tú eres difícil con cojones Y eso es lo que me enchula Demás de tu olor y tus sabores Nos gustamos pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Nos gustamos pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Las cosas están claras entre tú y yo El problema es que mezclamos el amor y el sexo Cuando quieras, tú eres mía Aunque tú no quieras Volví y siempre te convenzo Hacerlo de hacerla tú mi vez Ahora si no me ves Hasta me peleas De rojo se viste cuando estás atada Me llamas borracha siempre conmigo se escapa Aunque Ninguno quiere entrarle en sentimientos ni querer Aunque no celamos ninguno lo demostramos No soy bueno dejando atrás el orgullo Pero baby yo siempre voy a ser tuyo Pero tú lo sabes ya Pa' lo gusto los colores Me gustas tú sabiendo que tal vez más avantás y mejores Pero tú eres difícil con cojones Y eso es lo que me enchula Demás de tu olor y tus sabores Nos gustamos, pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos, pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvamos Nos gustamos, pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos, pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Javier, yeah Un mille de oro, un mille de oro, un mille de oro ¿Qué hay? Lo siento, baby Meja Bielo Jesús Jumbo Jesús Y pa' el cua Oye, esa vera La vera